La inclusión, la inclusión para mí es una mentira, porque todas ya somos incluidas. No es que somos fuera del capitalismo. Lo que falta es que muchas veces tú trabajas, no solamente las mujeres, sin ser pagadas. Lo que es precario no es el trabajo. Lo que es precario son los recursos. No es el trabajo. Tú trabajas, si tú no tienes un salario, tú trabajas todavía. Porque debes procurarte medidas de subsistencia. Si no vas a morir o si no vas a depender de cualquier persona. También cuando tú eres desempleado, tú debes trabajar. Vas a trabajar de forma diferente. Entonces, esto de la inclusión es muy importante. Porque nos continúan a lanzar esta categoría, este lenguaje que es mistificante. Te crea confusión. Es un humo. Es un humo intelectual. Sí. Entonces, somos ya incluidas. ¿Mas cómo somos incluidas? Somos incluidas en la situación de dependencia, de miseria, de falta de recursos, de despojo. ¿No? ¿Por qué trabajamos? ¿Y quién beneficia de este trabajo? ¿Y quién beneficia? Entonces, yo creo que se debe denunciar el discurso de la inclusión. ¿No? Porque ya las mujeres son incluidas. Bueno, muchas trabajan, yo sé, por los Estados Unidos, dos, tres trabajan al día. ¿No? Y te digo una cosa. La mujer más endeudada de los Estados Unidos son las mujeres que trabajan fuera de la casa. La mayoría son endeudadas. ¿Por qué? Porque el trabajo que buscan no les permite alguna autonomía. Son tan mal pagados, tan precarios, que no son capaces de sustentar a ella misma o su niño, ni niña, su familia, con lo que buscan con el trabajo. A pesar que muchas veces tienen dos trabajos, ¿no? Y hay toda una casística de más de 40 millones de personas de los Estados Unidos, que consideran el país más rico del mundo, que tienen hambre. Que a la sera van a dormir sin haber comido lo suficientemente. Hay documentales que mostran que muchísimas familias proletarias viven, sobre todo encabezadas para mujeres, viven de semana en semana, llegando a lugares donde le dan un cartón de pasta y un poco de salsa de tomate. ¿No? Porque si no, deben decidir si comer o pagar la luz o pagar la renta, pero no pueden. Entonces, muchísimas usan el salario para buscar préstamos, ¿no? Si tú no tienes un salario, tú no puedes buscar. Y mano a mano, ¿no? Con la entrada de las mujeres. De los trabajos asalariados, se ha creado esta compañía que se llama Payday Loans. Payday Loans. Payday significa, Payday Loans significa préstamos, préstamos del día de la paga, ¿no? Entonces, funciona así. La mujer busca el salario y con el salario va a buscar un préstamo. Porque el salario sirve como colateral, ¿no? Pero como que no tiene un colateral sino el salario, los tazos de interés son muy altos. 40 a un 50%. Entonces, hay toda una generación de mujeres que trabajan en los servicios, trabajadoras domésticas, ¿no? En tanta forma de trabajo, de maquiladora prácticamente, mal pagado, que trabajan, trabajan, trabajan siempre más sin deuda. Y no pueden ver su futuro. Es un futuro donde no hay tiempo para descanso, tiempo para regenerarse. Es un futuro donde la única perspectiva es más trabajo, más precarización, inseguridad, su quehacer. Bueno, ¿no? Y no, accidentalmente las mujeres son la mayor consumidora de antidepresivos. Se habla de millones y millones de pilulas todos los años. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por no? ¿No? O sea que a la mayoría de mujeres le pasa lo mismo que a muchos militantes heterosexuales de izquierda como yo. A veces tenemos cuatro laburos, cinco laburos, a veces dormimos tres horas y a veces ni dormimos. Y cada vez estamos más endeudados. La única diferencia es que yo no tomo antidepresivos, no menstruo y no me hago cirugías estéticas. Pero bueno, qué bueno que haya alguna conciencia social sobre que hay un feminismo que no es de izquierda. Qué bueno, ¿no? Por fin alguien lo dice. Yo lo vengo diciendo hace muchísimos años.